Y la calificadora Fitch Ratings bajó dos peldaños la nota crediticia de Pemex. La calificación BBB menos indica un riesgo moderado de incumplimiento y de degradarse una nota más. Pemex entraría en la categoría de baja calidad especulativa. Ante la decisión de la calificadora, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, declaró que esta nota no sorprende, pero sí preocupa, por lo que Hacienda buscará apoyos para que Pemex retome una trayectoria productiva.